Woh oh 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh oh 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 I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito más un naki Uri explota como el saquisaki Prende los motores de Kawasaki En la discoteca Jenny llegaron los ananas que nos paje Urizo le sale de tu traje Nos trajo palquisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo palquisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary Hard to beat I'm like a Ouija ball But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no plans These bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú cree que tú no sabe Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday In the eye, 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 eye Know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party We used to a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What me takitaki, wanna see I'm a takitaki, get it well Dileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well my piggyback is hungry, my nigga you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this panani is in the BDA He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comela el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Yikes Wow oh 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 Did you sink? Maba Just killed a man Put a gun against a hand Pulled my trigger now he's dead Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry, if I'm not back again, this time tomorrow. Carry on, carry on, cause nothing really matters.